Nosotros nos sentimos orgullosos, es uno de los tantos de la provincia, pero bueno, es el primer hospital municipal, no sé si nos habíamos contado eso, lo vimos en el 2003, ya tiene 15 años, o 100, hemos puesto el cuerpo y el alma, cuando hablo en plural digo nosotros como gobierno, hemos acompañado de la comunidad, y bueno, no ha parado de crecer, es un edificio de construcción, lo terminamos, vamos, aprendimos a gerenciar un hospital, buscamos, estábamos a buscar los recursos humanos, no había, en esta ciudad cabecera no había guardia activa, no había especialidades, así que arrancamos completamente de sello, bueno, hoy es el hospital que viste, donde acabamos de inaugurar la terapia, tenemos una flota de ambulancia importante, donde vamos sumando especialidades, vamos creciendo permanentemente, lo hacemos con mucho esfuerzo, estamos orgullosos, y obviamente, todo el acompañamiento es absolutamente bienvenido, y necesario para nosotros, y sobre todo para la gente, que pensamos permanentemente. Segunda pregunta. Bien, ¿qué temas fueron los principales que se tocaron durante la reunión que mantuvieron? Bueno, hablamos de todo, con esto de los 135 municipios, es mi tercera vez en Alem, estuve como candidata a gobernadora, luego estuve como gobernadora una vez, esta es mi segunda vez que vengo, y que tiene que ver con un propósito que me puse, que es, el gobernador tiene que recorrer los 135 distritos de la provincia más de una vez, todos son importantes, y cada uno cuenta, y entender la realidad de cada lugar cuenta, así que bueno, la verdad que ver contenta de ver que Alem crece, y de repasar esas obras, también ver cómo logramos más actividad productiva, el intendente me comentó un proyecto que está tramitando una resolución en la Secretaría de Energía de Nación, para producir biotanol, así que vamos a ayudar a que esa resolución salga favorable, y de manera que pueda generar más actividad en la zona, sería la primer planta de biotanol de maíz en la provincia, así que realmente significaría mucho avance productivo, bueno, hablamos recién, hasta mientras ustedes se traban, terminábamos de hablar de la policía comunal, siempre hay temas para trabajar en conjunto y para hacer que Alem esté mejor, y bueno, y de eso se trata.